Amigos y amigas, después de esta lluvia grande, esta lluvia, se deslavó aquí en esta parte de nuestra casa, aquí en el Texcale. Este ha bajado esta tierra, ya que lluvio muy fuerte, así es aquí en la montaña de la Mixteca, saludos, vamos a continuar grabando con ustedes, como ha dejado las lluvias, la lluvia de hoy. Ahí tenemos el daño que ocasionó, estuvo muy fuerte el agua amigos, muy fuerte vino el agua, aquí como pueden ver este es el daño que nos deja, para los que estamos aquí en la Mixteca, todos los productores de la Mixteca. La Mixteca de aquí de Oaxaca, como pueden ver, este es el daño que ocasiona cuando llueve muy fuerte. Aquí están las raíces de la milpa. Estas son pérdidas, pérdidas para el productor, para el productor oaxaqueño. Ni modos amigos, Dios nos bendice con agua, pero a la vez perjudica a algunos productores que tienen su cultivo. Ahí está el productor chechelo. Aquí está el productor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!